Exclusiva de Edo Aguirre anoche en el chiringuito. Luka Jovi quiere salir del Real Madrid y lo quiere hacer de manera inmediata. Sabe perfectamente que no va a tener oportunidades en el conjunto blanco y se quiere ir. No se ha especificado a dónde, sabéis que se ha escuchado que el Getafe estaría interesado en una cesión, pero el problema para el Real Madrid es que el Getafe, lo que hablamos como todos, quiere que el Real Madrid le pague la mitad del sueldo por el jugador. Claro, evidentemente, si la cesión sirve precisamente para, al menos, de un mal fichaje, ahorrarte el sueldo, al final el Real Madrid es como hago de pu y pongo la cama. O sea, es que tiene bemoles la cosa en la que nos metemos cuando el fútbol está como está. Claro, un jugador como Luka Jovi que vaya a un Getafe le soluciona un montón de cosas, ¿me entendéis? O cuando el Real Madrid se hace con un jugador de un equipo de estos, del Getafe, del Levante, recuerdo con el traspaso de Keylor Navas, claro, a ellos les solucionan la vida, pero es que a ti al final te van sacando poco a poco prácticamente todo, ¿me entendéis? Y en este sentido me parece tremendo que al final, por haber hecho una apuesta ciega, nos estemos comiendo un jugador que es, en su situación, malo para él y malo para el club. Así que vamos a ver qué solución tiene porque lo de Luka Jovi lo veo difícil, difícil. Se quiere ir, se ha cedido, ha comentado un año, dos años o lo que haga falta, pero se quiere ir. Así que veremos a ver qué pasa con Luka Jovi, pero desde luego el jugador no quiere continuar para nada. Pero aquí vamos a ver qué pasa con Luka Jovi.